Hola, ¿cómo están mi gente de Hinchas de Alianza? Mi nombre es Mayron Sánchez y les doy la bienvenida a una nueva edición de La Previa Íntima. Alianza Lima y la Universidad San Martín se enfrentarán este martes 13 de octubre por la fecha 18 de la Liga 1 Movistar. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo a las 1 y 15 de la tarde, hora peruana. El cuadro santo solo ha ganado un partido tras el regreso de la Liga 1 Movistar y eso fue hace poco, cuando le ganó 2 a 1 a Carlos Stein por la fecha 16. Por su lado, los blanqueazules han ganado dos veces bajo el mando de Mario Salas, justamente contra Carlos Stein y también con Deportivo Yacobamba, en un resultado 2 a 0 para ambos cotejos. La Universidad San Martín tiene entre sus filas a Luis Garro, un ex blanqueazul, y también a otros jugadores que ya están vinculados con Alianza hasta el 2022. Hablo de Jairo Concha, Oscar Pinto y Sebastián González Sela, quienes a principios de este año han firmado un contrato por 3 temporadas, pero han sido cedidos hasta diciembre al club de Santanita. Y ojo al dato, el historial de enfrentamiento entre ambos equipos favorece a Alianza Lima con 21 victorias, 15 empates y 15 partidos ganados para los santos. Cabe recordar que para este partido los íntimos no podrán contar con Patricio Rubio, quien está suspendido por acumulación de amarillas. Tampoco llegarán los lesionados Guasiño Arrué, Alberto Rodríguez, Carlos Elche Beltrá y Rinaldo Cruzado. Y así hemos llegado a la parte final de una edición más de la previa íntima. Me voy sin antes dejarte la pregunta de aquí arriba. Si fueras el DT, ¿qué modificarías en el equipo para este partido? Aquí abajo en los comentarios déjanos tu opinión, abrimos debate y nosotros gustosos de leerte. Y por último quiero invitarlos a ustedes a que vayan al canal de YouTube de Hinchas de Alianza, donde ya hemos publicado nuestro tercer video y trata sobre las gestiones del fondo blanqueazul en este año 2020 segunda parte. Si, hemos hecho una segunda parte porque Diego González Posada, presidente del fondo blanqueazul, hace poco brindó una entrevista a un diario local. Nosotros hemos analizado sus declaraciones y si quieres enterarte un poquito más de cosas que hay detrás de Alianza Lima, pues anda y ahí checa lo hermano. El link está en la bio en el Instagram de Hinchas de Alianza. De un clic vas para allá, te suscribes, activas la campanita y enterado de todo. Ya sin más me despido, no dejes de alentar desde tu casa y arriba Alianza toda la vida. Nos vemos.